Segunda plática, ¿cómo perdonar el corazón? ¿Cómo se llama la plática? Cómo perdonar el corazón Vaya que es necesario aprender a perdonar Hay a tres personas que tenemos que perdonar La primera persona que tenemos que perdonar es a nosotros mismos ¿Quién es la primera persona? Hay muchas veces hermanos y hermanas en que lamentablemente Estamos enojados con nosotros Años que nos seguimos reclamando un error que pasó hace mucho tiempo Años en que estamos reclamando que no tomamos una buena decisión Perdonarnos a nosotros mismos Segundo, ¿qué importante es perdonar a los demás? Yo te recuerdo que tú tienes una familia Y esa familia es una familia humana Tú no te casaste con la Virgen María, o sí Tampoco te casaste con Jesús, o sí Entonces, lamentablemente tu esposo y tu esposa se equivocan Dicen allá en Michoacán, ¿verdad? Decimos allá que metemos las patas Entonces, lo más seguro es que se hagan las patas Hay que perdonar a los demás Tercero, perdonar a Dios Hay muchas veces en que pasan tragedias terribles Como la pérdida de un hijo, por ejemplo Y no entenderte Y vivimos enojados en contra de Dios ¿Sí o no? Vivimos resentidos con Dios Entonces, después de esta plática Dios quiera y aprendamos un poquito a perdonar Porque es muy difícil perdonar O es fácil Es muy complicado Primero Te pedimos Señor Una oración Y la oración de las familias es Te pedimos llegar juntos La televisión, el Netflix, el TikTok Nos hacen creer que el amor dura toda la vida Pero no hay mentira más grande El amor está por pedacitos nada más Los esposos ya de años Tienen que aprender a perdonarse Y tienen que aprender a vivir juntos ¿Sí me explico o no? Fíjense ustedes que hay un chiste Que cuenta un sacerdote Y dice que cuando le piden bodas Que a mí también me las piden mucho Cuando empiezan casándose Siempre se les toca una marcha triunfal En la marcha triunfal se les pide esta canción Porque se les van bien contentos a la guerra Van contentos a destruir sus vidas Van a decir Van contentos a casarse Pero después cuando se celebra Cinco años de casados La música que siempre se les pone Pues desde luego ya con los niños chiquitos Contentos, bien bonitos Que se portan bien A lo mejor ya sacaron su casita Ya tienen su carro La música que suelen cantar siempre es Vienen con alegría Señor, ¿cómo es? Vienen con alegría Esa es la que canta Pero después para la misa de los 10 años Empiezan los problemas Ya se lastimaron Ya tuvieron por ahí alguna dificultad Los niños ya no son tan bonitos Ya están más grandecitos, ¿verdad? Y la canción que se canta Pues ya es una canción que es Demos gracias al Señor Demos ¿Cuál es el ex? ¿Cuál? Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor A los 20 años La cosa ya se pone más complicada, ¿verdad? Ya los que tienen hijos adolescentes Ya saben que es una batallita Tener hijos adolescentes, ¿verdad? A mí me tocó hace un poquito Me decía mi hermano Estaba medio triste ¿Qué pasó? Me dice Pues es que mi hijo dice que me odia Así son los adolescentes, ¿verdad? Siempre pasan esas cosas Pues en la misa de celebración De los 20 años Ya se toca otra canción Y esa canción casi siempre es la de Este santo sacrificio Que venimos a ofrecer ¿Sí o no? Ya las cosas como que ahí van A los 30 años Ya 30 años de matrimonio Son muchos años Tengo 38, ¿verdad? 30 años de matrimonio Casi siempre la canción que piden en la iglesia Es esa canción, ¿verdad? Que dice ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio que viene del Señor Si se la conocen, ¿verdad? Ya de repente como que Como esposos no sabemos qué hacer A los 40 años A los 40 años ya empiezan los achaques Dicen que si a los 40 años no te duele nada Es porque estás muerto Entonces casi siempre a los 40 años del matrimonio Piden esa canción, ¿verdad? De No podemos caminar ¿Cómo es? ¿Qué canción pide? No podemos caminar Y a los 50 años Pues ya la cosa es de Dicen Sí, los 50 años ya es para ganar un premio Pero casi siempre En la misa de los 50 años La canción que piden es esa canción de Ya cuando ya no hay nada de nada Es la de Juntos Como hermanos Bien Esas son las etapas del matrimonio Pero en esas etapas del matrimonio Hermanos y hermanas Pues las cosas se van desgastando El enamoramiento Dura solamente cuando estamos casados Cuando nos juntamos de novios Pero después las cosas ya no se vuelven tan fáciles ¿Verdad? Ya le sale una panza a tu esposo Ya tu esposa ya de repente como que su pelo no se acomoda Y las cosas son difíciles Entonces En el paso de esos años Entre más años tengan juntos Más veces se habrán lastimado Sí o sí Porque están vivos Porque cuando estamos vivos Pues cometemos errores todos Por eso es súper importante Aprender a perdonarse Fíjense ustedes No podemos hablar de perdón Sin la necesidad de hablar de la muerte Para que puedas aprender a perdonar Tienes que pensar en la muerte Todos somos como los yogures Todos somos como los yogures Los yogures ¿Verdad? Tienen la fecha de calucidad Allí en la etapa Nosotros también Nada más que creo que está por dentro No se ve Todos nosotros nos vamos a morir Todos a los que estamos acá Y para que te animes a perdonar Para que te ayude un poco a perdonar Tienes que descubrir Que puede ser que mañana Que salga tu esposo de tu casa Ya no regrese ¿Si me explico o no? Casi siempre cuando se ve en un funeral Dicen Ayer estaba re bien padre Ayer comimos aquí No le dolía nada La muerte La muerte nos llega En cualquier instante Pocas son las personas Que saben cuando les toca morir Y que se pueden preparar A lo mejor una persona Que tiene cáncer Más o menos sabe Que le va a llegar el día Una persona enferma Sabe que le va a llegar el día Pero casi siempre Nadie sabemos cuando ¿Qué raza? ¿Por qué tienes que aprender A perdonar hoy y no mañana? Porque no sabes Porque no sabes Si mañana vas a vivir Una de las pláticas más cristes Que yo en la hora La di en el Perú Allí en el Cusco Estábamos platicando Era sobre jóvenes Muy contentos y todo De repente Pues acabó el retiro Y ya después Le recogimos con los servidores Salimos Estaban unas ambulancias Y nos acercamos Y había un muertito Uno de los del retiro Había sido atropellado Saliendo del retiro Nadie sabemos Cuando perdonar Hay veces que decimos Pues después perdono O ni siquiera pienso en perdonar Pero tienes que darte cuenta Que si no perdonas hoy Puede ser que mañana Sea demasiado tarde ¿Quién dice? Amén conmigo Amén Por lo tanto No te esperes ¿Verdad? No te esperes No te salgas De tu casa peleado Nadie sabe Cuanto le va a tocar Mejor saliendo Diciendo Que guapo estás Mi amor Que guapo estás Te quiero mucho Te necesito Gracias por irte A trabajar Todos los días Que bonito es Que te salgas De tu casa Dándole un beso A tu esposa Un beso A su esposo Un beso A tus hijos ¿Verdad? Hay muchos jóvenes El problema De los jóvenes Fíjense Se acercan a mi Y me dicen Padre Mis papás No me quieren ¿Por qué? Nunca me dan un abrazo Nunca dicen Que estoy orgulloso De mi Nunca me dan un beso Nunca me dan ánimos ¿Verdad? No te salgan No preguntas Que nadie de tu familia Se salga de la casa Sin que tú le hayas dicho Que le amas Y que le quieres Porque no sabes Si va a regresar O no sabes Si ya no le toca regresar ¿Si me explico o no? La verdadera tragedia También Es el pecado Hermanos y hermanas Todos nosotros Queremos irnos al cielo Levanten la mano ¿Quién se quiere ir al cielo? Todos queremos irnos al cielo Hasta la niñita Que está acá Pero para podernos Irnos al cielo Necesitamos vivir En gracia Y ustedes sabían Que no perdonar Que tener coraje Que tener odio Que tener resentimiento Es pecado ¿Ustedes sabían? ¿Y es pecado grave o venial? Grave Si ustedes quieren llegar al cielo Necesitan perdonar hoy Necesitan aprender a soltar Entonces Primero Uno sabe si su persona Que quiere Va a regresar Segundo Si Dios te llama hoy Y tú no perdonaste Pues súmale otros 20 años En el purgatorio ¿Verdad? Hablando de eso De purgatorio Fíjense que hace tiempo Una señora que me viene En la liturgia Una vez estaba Como pensando Estaba Tengo en la iglesia Está un cuadro grande De las ánimas del purgatorio ¿Las conoce? Y estaba viendo el cuadro Y yo le decía Señora Voy a decir el nombre ¿Verdad? Señora ¿Por qué Ve tanto a la imagen ¿Por qué está pensando aquí? Y dice Padre ¿Sabe qué? Estaba pensando Que a mí me gustaría El calculatorio Le dije ¿Pero por qué? Y pues nada más Para ver quién está Allá adentro ¿Verdad? Esa es una pequeña gracia ¿No? Pero Pero a veces Así somos De sus cosas ¿Eh? En vida hermano En vida El perdón Es mejor Que se dé en vida Yo no sé Si ustedes Tengan la tragedia De que necesitaban Perdonar a alguien Pero esa persona Se les murió Vamos a llorar A los pandiones Y estamos Chiqui chiqui Pidiéndole perdón Ahí a la persona Que está enterrada Pero hermanos Y algunas Lucas Lucas 21 dice Cuando iban a buscar A Jesús Marta María Y María Su mamá Llegan Y los ángeles No está aquí Los pandiones Están vacíos Están llenos De huesos Porque en realidad ¿Dónde están Los queridos? Pues en el cielo O en el purgatorio Pero no en el pandión No hay peor tragedia Que se te muera Alguien Sin que tú Le hayas perdonado No hay peor tragedia Que se te vaya Tu papá Tu mamá Sin que tú Le hayas perdonado Y para eso No puedes esperarte Mañana Porque la muerte Nos agarra a todos Y bueno No sé si el padre Está por acá Pero de las cosas Que más celebramos Los sacerdotes Son funerales Ustedes no se dan cuenta ¿Verdad? Pero solo funerales Entonces Perdonar En vida Muchas veces En las familias Somos cantil De la calle Y oscuridad De nuestra casa En la calle Somos de buenas Nos desvivimos Nos desvivimos Nos desvivimos Nos desvivimos Porque en nuestro trabajo Vean que somos Buenos trabajadores En donde le tienes Que echar ganas Es en tu trabajo Igual al rato Te mueres Ni jubilación Te dieron Pero ¿Quién va a rezar Por ti? Tus hijos Y tu esposa En donde tienes Que echarle ganas Es en tu casa Ustedes tienen Que echarle Más ganas A la casa Que afuera Con este hielo Con este frillazo El día de ayer Fuimos a confesar A algunas personas Y a mi me sorprendió Que unas personas Estaban construyendo Una barda En el frillazo Yo dije Guay Pues igual Están todos congelados ¿No? Pero a veces Le echamos tantas ganas Para trabajar Afuera Pero en la casa Nada En esta práctica Ojalá y tu salgas Con el esfuerzo De perdonar A tu esposa A tu esposa A tus hijos O a tus padres Echarle ganas En la casa No afuera Muchos me preguntan Padre ¿Quiénes son los Que se van al infierno? Yo creo Que los que se van Al infierno Son los que no perdonaron Porque las personas Que tienen rincón Yo no sé Si tú has visto A una persona enojada No, no tiene nada A esos esposos ¿Eh? Pero una persona Cuando está enojada Parece que está Estaba diablada No le puedes decir nada Le dices algo Y te contesta O hasta te ¿Sí o no? ¿Verdad? Una persona Que no perdona Es una persona enojada Si tú no aprendes A perdonar a ti Cuando Dios te llame Pero tienes tanto Rencor Odio Coraje Con la vida Y cuando Dios Te pregunte ¿Te arrepientes De tus pecados? ¿Quieres entrar Al reino de los cielos? A veces Estamos tan enojados Que yo creo Que hasta Dios Le vamos a decir Que no Yo creo Que los que se van Al infierno Son esas personas Que no logran Perdonar Que no son capaces De aquí en la tierra Decir Te perdono Porque están Tan enojados ¿Verdad? Tristemente Ustedes solo serán Alguien que dice Pues no sé Qué le pasa Está enojadísimo Todo el tiempo Pues esas personas Son las que se van De violencia Y a lo mejor Tú A lo mejor También Si no te animas A perdonar Un hombre Y una mujer Que ofenden Gravemente Definitivamente También tienen Que saber decir Perdóname Todos nosotros Hemos lastimado A alguien sin querer ¿Sí o no? A veces a lo mejor Ni nos fijamos En lo que dijimos Pero causamos Dolor a alguien Pues tú también Tienes que decir Perdóname Hay veces Que lo que la única Tu esposa Tu esposo Lo único que necesita Es que les digan Perdóname Me equivoqué ¿Sí o no? Pasamos años Diciendo Padre ¿Por qué no Me pide perdón Porque me lastimó? Entonces Qué importante es También que tú digas Perdóname Por eso que te hice Me equivoqué Y todos nos equivocamos ¿Sí o no? Todos cometemos errores ¿O hay alguien perfecto? Y te lo digo En la primera plática Era sobre el diálogo Y los detalles En el matrimonio Pero tú podrás Dar mil flores Mil chocolates Pero si no pides Perdón Por la ofensa Que le hiciste Esos chocolates No sirven de nada Esas flores No sirven de nada Tu camioneta Grandota Que le diste a tu esposa No sirve de nada ¿Verdad? Podrás darle lo que quieras Pero si no pides perdón No sirve de nada Si quieres ser felices Hermanos y hermanas Un instante Si quieres ser felices Un instante Vénganse Las personas De la venganza ¿Verdad? Saben que vengarse Se siente bien Un instante Pero si quieres ser felices Toda la vida Perdónen ¿Cómo es? Si quieres ser felices Un instante ¿Qué? Un instante Venganza ¿Verdad? Y si quieres ser felices Toda la vida Perdónen Hay personas Que pasan Toda su vida Pensando ¿Cómo se van a vengar? Y están amargados Y se les echa Perder toda su vida Si tú quieres liberarte De todo lo que pasó Perdónen Nuestro Señor Jesucristo en la cruz Tenía a todos Los que se los estaban Matando Aquí delante de él Si él hubiera querido Rápido Rápido Vas a comprar De los padres Tantos ¿Sí? No Rápido Vas a chichar A la baruta Y ya se hace Pero rápido Así de marzo Él decidió Perdonarlos Que digo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen A lo mejor A ti Tuviste un papá O una mamá Que tampoco Sabía lo que hacen A lo mejor Tuviste un papá Y una mamá Que te lastimó Mucho Tuviste alguien Que te golpeó Que te insultó Qué importante Es aprender A perdonar Una de las situaciones Más dolorosas A las cuales Yo me he encontrado Es una señora Que decía Padre Cuando yo estaba Niña Mi mamá Me pegaba Y me quemaba Las manos Pero su mamá Llevó a viejita Y perdió Su noción Dio Ars Ayma La señora Me decía Padre Estoy tan enojada Con mi mamá Que me gustaría Hacerlo mismo Pero después De trabajar Con ella Aprendió A perdonar A su mamá Y cuando estaba Bien viejita Su mamá Me decía Padre Le agradezco Porque me dio A perdonar A mi mamá No tuve una mamá Cuando era joven Pero ahora Tengo una mamá Que se te invita Vean que bonito Perdonar todo Hasta que nos duele Hay que perdonar Hasta que nos duele A lo mejor Te hace falta Perdonar a tu esposo Perdonar a tu hijo Perdonar a tus hijos Perdonar Entonces Perdonar Es la clave De la fuerza El 70% Del sufrimiento Que tenemos En nuestras vidas No lo causamos Nosotros Nosotros No sé si les ha pasado Que a veces Estamos Para niños Que no quieren No la pisa Porque pensamos ¿Quién sabe qué cosa Sanciona? El 60% Del sufrimiento Te lo causas Tú solo Hoy te invito A que te dejes De hacer los sufrimientos Casi siempre Casi siempre sufrimos Porque no somos capaces De perdonar Hoy Libérate Después de esta plática Atrévete A darte el lujo De perdonar Dice el libro de Isaías Versículo 17 Que sus hijos Son águila Tú eres una águila Y que las águilas Vuelan alto O bajo Altísimo Pero si tú Cargas el coraje Cargas el resentimiento Vas a poder volar ¿No? Hay personas Que están Dereñados Con sus esposos Y pueden estar Comiendo En la situación Más bonita Pero ni siquiera Les sabe la comida Porque están Miedo ¿Sí o no? Porque nada más Están pensando Este no me pidió Perdón Esta no me pidió Perdón Este me lastimó Y lo más malo Es que el perdón Nos deja ciegos Y llega un momento En que nos acostumbramos A comer enojados Y ya nada Nos sabe No sé si Han visto ustedes Que siempre hay personas Que tienen cara Como de fuchi ¿Verdad? Pues esas personas Que tienen cara Como de fuchi Puede ser que En el fondo No hayan perdonado O no estén perdonando Les invito A ustedes A que no se obstinen Con el perdón Perdonar a alguien No es fácil Y nunca se olvida La ofensa recibida Hay personas Hay personas Que llegan a mí Y me dicen Padre ya perdoné Pero todavía me acuerdo Siempre te vas a acordar Hasta que tengas Te vas a acordar Y no se te va a olvidar Si tú te empiezas A obstinar Con el perdón De decir Padre es que no se me olvida Pues nunca se te va a olvidar Lo importante es Relajarnos Y decir Yo ya perdoné Decidí ya no enojarme Decidí estar tranquilo Decidí dejarlo atrás Eso es lo que se tiene que hacer Porque uno Así como esta señora La que les conté La hijita 60 años Y no se le olvidaba Igual a ti Tampoco se te olvida Pero si recuérdate Que tú ya perdonaste Que tú ya dejaste atrás ¿Quién dice? Amén conmigo Amén Fíjense que Si ya has sufrido El dolor de una ofensa Ahora te toca Recibir la bendición Del perdón No sé si les ha pasado A ustedes Si hayan disfrutado Del perdón Pero cuando logras Perdonarte Con tu esposo Y con tu esposa Las cosas mejoran Cuando logran Platicar y decir Te perdono Perdóname Las cosas mejoran No hay nada Más bonito Que perdonar No hay nada Más bonito Que aceptes tu error El problema Es cuando somos Sobrecios No hay nada Más triste también Que unos esposos Que no sean capaces De reconocer Me equivoqué El mundo nos enseña En la administración Los que se dieron Negocios por acá Dicen que tenemos Que ganar 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 a toda costa Yo gano Y tu ganas ¿Verdad? Si dicen así El negocio No Pero en el matrimonio No hay mentira Más grande En el matrimonio Si los dos ganan Se van a separar Si los dos ganan Se van a separar En el matrimonio Necesitamos aprender A perder Por amor Y les voy a contar Una de las experiencias Más bonitas Que yo he tenido Hace ya como seis años Me invitaron A un funeral De unos amigos Cercanos Conocidos ¿Verdad? El señor Carlos Ya tenía como Sesenta y cinco años Cada que viva La casa de don Carlos Y de su esposa María Siempre La esposa Hacía un platón De arroz blanco De este tamaño Así grande Todo el platón blanco De arroz Y don Carlos Yo veía que agarraba Unas cucharadas de arroz Y se las servía Bien contento Pues todos Siempre había arroz En esa casa Arroz blanco Llegó el día En que doña María Se murió Y yo fui a celebrar Su funeral A unos nueve días En México Se acostumbra A la otra comida ¿Verdad? Y en la comida Las hijas de don Carlos Pues lo primero Que sacaron Fue un plato Así que bien bonito De talavera Con penteado De arroz blanco Cuando ponen El arroz blanco Sobre la mesa Don Carlos dice Ay Quiten el arroz No quiero comer arroz Y las hijas Espartadas Papá Pero pues es Lo que más te buscaba Toda tu vida Le pediste arroz blanco A mamá Y don Carlos dijo No A mí nunca me gustaba El arroz blanco Pero era la comida Favorita de tu mamá Fíjense El señor don Carlos Durante más de 40 años Que estuvieron casados Comía algo Que no le gustaba Por la mamá Al grado De que engañó A sus hijas A su padre Y a todo el mundo Pensando que le gustaba El arroz blanco 40 años Hizo algo Que no le gustaba Ahora yo te pregunto ¿Qué has hecho tú Que no te guste? ¿Qué sacrificio has hecho tú Por tu esposa O por tu esposo? Hay veces que queremos Imponer nuestra opinión ¿Cuántos matrimonios? Solamente vamos Con mis papás Solo con mis papás Cada domingo Con mis papás Cada domingo Invitamos a todos Los comunales A que vengan A ver el fútbol Y tenemos a la esposa Cocinando ¿Verdad? Y me acordé Del chiste De la India Yolidia ¿No? Que dice 10 años ¿Cuál es el fruto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una que no pique Una que pique Más o menos Y la misma picosa Así está ¿Verdad? Nunca nos preguntamos ¿Qué le gusta A mi esposa Y qué le gusta A mi esposa Siempre queremos Que se haga Lo que yo digo Si tú no aprendes A vivir Perdonando A vivir A aceptando A dar algo Bonito Para los demás Pues Su patrimonio Pues va a ser Un infierno ¿Sí o no? O digo mentiras Entonces Les deseo Que su patrimonio Sea como el de Don Cacos Y Doña María Que pasen Años Haciendo lo que No les gustaba Por su esposo O por su esposa Pero también Es muy importante Hablar de arrepentimiento ¿Es posible Perdonar? Sí Hasta la impidenidad Si la persona Se arrepiente Yo también No los invito A que perdonen Si era tite Si ya saben Que su esposo Se equivocó Y fue infiel Y se arrepiente Perdónenlo Pero si no se arrepiente El perdón No tiene ningún sentido Y la misma Va para ti De nada sirve Que le digas A tu esposa Perdóname Porque me equivoqué Si no cambias Si no te arrepientes Hay veces Que todo el día Nos la pasamos Diciendo hasta en la calle Perdón 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 Pero si no cambias No tiene ningún sentido ¿Si le ha pasado eso o no? El perdón Tiene una belleza Y la belleza Es la siguiente Pudieran ser felices Un instante Pues Vénganse Pero si ustedes Pero si ustedes Realmente quieren ser felices Para siempre Águense bien Qué importante es arrepentirnos ¿Se conoce la historia De los fregadetes? ¿No? ¿No? ¿Usted sí la conoce? ¿Se llama fregadetes usted? ¿No? Ah no, qué bueno Si no le cae el nombre ¿Eh? Pues resulta Que en algún pueblo De allá por México Vivió un señor Que se llamaba Los fregadetes Y este señor Don fregadetes Pues le hacía honor A su nombre Y desde que se casó Se acabó a su esposa Fregaba Y la fregaba Y la fregaba Todos los días La pobre esposa Cuando se casó Estaba grande Así hornida Bonita La mujer ¿No? Pero conforme pasaban los años Don fregadetes Se comió a su esposa Ya quedó encorvada Viejita Apenas se movía la pobre Porque nada Le padecía Don fregadetes Un señor Duro Jamás Reconocía sus errores Y mucho menos Pedía perdón Llegó el día En que gracias a Dios Se murió Don fregadetes Se murió por fin Don fregadetes Y ya cuando se murió Don fregadetes Gracias a Dios ¿Verdad? Pues ya lo voy a la velar Ya por fin Nos libramos De Don fregadetes Y estaba La casa ¿Verdad? En México Pues se pone la caja Del muertito En la casa Y no sé si han visto Que tiene una puertita Se le abre la puertita ¿No? Y tiene como un cristal ¿No? Pues estaban todos Allí en el funeral Cafeteándose a los fregadetes Cuando de repente Pues estaban haciendo frillito ¿No? Como acá ¿Verdad? Pero de repente Veían que el vidrio De la caja Se empañaba Y se desempañaba Así pasó un ratito ¿No? Todo el mundo Veían que el vidrio De la caja Y el cristal De la caja Se empañaba Y se desempañaba De repente Pues dijeron No Yo creo que Don fregadetes No se murió Los hijos dijeron Pues ¿Qué vamos a hacer? Pues preguntemosle A mamá Ahí estaba la mamá De corbada Viejita No se va a su cita ¿No? Y ya van los hijos A preguntarle A decirle Ay mamá ¿Qué crees? Y dice ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues no ves la caja Creo que Tu papá no está muerto Y la viejita Después de estar callada Oprimida Toda su vida Con todas las cosas Que le hicieron Su corazón Dice El primero que vaya A ver si está vivo Su papá Ese se lo deja Así lo enterraron Nadie pasó más Así lo enterraron Cerraron la cajita Y así lo enterraron Si tú y yo No aprendemos A perdonar Si tú y yo No aprendemos A decir Perdóname Me equivoqué Si tú no ayudas A tu esposo Y le dices Oye viejo Te pasas de la caja Con tus hijos Oye Te pasas de la caja Conmigo Pues al mar Te va a pasar Como pregadeles Te van a enterrar Medio muerto ¿Qué hijo A perdón Medio vivo Por eso es súper importante Que aprendamos A decir perdón Y que aprendan A perdonar Porque al rato Pues van a estar Irmán del pan Vamos a ver Qué significa Perdonar Y qué no es perdonar Qué cosa no es perdonar Primero Perdonar Si quieren anotarlo No es olvidar Si tú dices Voy a perdonar Y me voy a olvidar De todo Una mentira Perdonar No es olvidar ¿Qué no es perdonar? Toda tu vida Te vas a acordar De lo que es Al resumen Toda tu vida Si dices Quiero perdonar Y olvidar No se puede Quien diga Ya perdoné Y ya olvidé Te está diciendo Mentirilla Porque perdonar No significa Olvidar Siempre te vas a acordar Y te vas a lastimar Siempre Toda tu vida Segundo Perdonar No es una obligación Si yo como padre Te digo Es que Dios te obliga A perdonar No Perdonar No es una obligación Nadie Ni Dios te obliga A perdonar Porque es muy difícil Perdonar Es una decisión Tuya El odio Y el coraje Son como un ácido Si yo meto ácido En una botella De coca cola Que le va a pasar A la botella Que le va a pasar Se va a deshacer Si tu te dejas El veneno Del odio Y del coraje Dentro de ti Que te va a pasar Te va a quemar Nadie te puede obligar A perdonar Pero si perdonas Vas a estar Más tranquilo Con tu vida Quien dice Amén conmigo Amén Segundo Perdonar No es Renunciar A tus derechos En México Las cosas Están bien feas Y cuando yo Estaba en Veracruz A uno de los Que me ayudaban En la iglesia Le mataron A su hijo Lo mataron A su hijo El niño Tenía solo Nueve años Y por las cámaras Ellos vieron Quienes lo habían matado Y lo metieron En la casa Y platicando Con ellos Me decían Padre Ya lo perdonamos Pero tiene que pagar Es necesario Cuando los padres Te confesamos Te damos Una penitencia Entonces Perdonar Exige justicia También Si tu esposo Se equivocó Perdónalo Pero ponle reglas Si te fue infiel Perdónalo Pero ponle reglas Aquí vas a llegar Diario a las 8 Me vas a decir En donde estás Se tiene que perdonar Si Pero si También tiene que haber Justicia Si o no No se puede Perdonar Y aquí Nada pasó En México Hay una cosa Que se llama Dar el perdón A este señor Que le mataron A su hijo La familia Del muchacho Que lo mató Le decía Dale perdón A mi hijo Tu que vas a la iglesia Dale el perdón No Tiene que haber justicia Si me explico O no Hay una justicia Entonces Si tu también En tu matrimonio Te equivocaste Pide perdón Si Pero también Acepta el castigo Porque hay una consecuencia Todo lo que hagamos Tiene consecuencia Y aquí Les invito A que eduquen A sus hijos También en las consecuencias Porque últimamente A los niños Todos les ayudamos Tienen un pleito En la escuela Ahí van Los papás A pelearse Con los maestros Tienen un pleito Con los amiguitos Ahí van A pelearse Con los secretos Enseñen a sus hijos Que la vida Tiene consecuencias Si ustedes No enseñan A que sus hijos Sepan que la vida Tiene consecuencias Algo No se sorprendan De que tenga Dos niños acá Tres niños allá Y a ninguno Lo mantenga Si lo estoy O no No sean papás Pasantones Aprovechando El convención Después Perdonar No se trata De tener Una superioridad Moral Si tu dices Yo perdono Porque yo si creo En Dios Porque yo si voy A la iglesia No Tampoco se trata Porque en su superior Vas a perdonar No Se trata De que perdones Porque te nace Del corazón Porque hay veces Que podemos ser Hasta soberbios Nosotros ¿Verdad? Simplemente Porque queremos Demostrar Que si somos buenos Y de eso No se trata La vida Ahora si vamos ¿Qué es el perdón De adevero? Primero Jamás Vengarnos Jamás Tomar Venganza Les voy a contar Una de las cosas Más graciosas Que escucharon Confesión Yo ¿Verdad? No estamos Por acá Hay una señora Que me dijo Padre Mi esposo Siempre me dice Que mi comida Sabe Más Sabe mierda Dice la señora Así me dice Mi esposo Siempre Y la señora Dijo Padre Ya estoy cansada Yo me lloro Contente Y dice Padre ¿Qué cree? No tengo Ah pues Llevo a mi esposo Todo enojado Que mi comida No servía Tú se le agarré Una copa de perro Y se la puse A los pingones Creo que ese día Si le gustó A mí Primero Perdonar Significa Jamás Vengarte Eso no está bien Vengarte No está bien Primero Segundo Perdonar Significa Compartir la herida Con alguien A todos Nos han lastimado Y aquí Siempre hay que Compartir Nuestra herida Con alguien Después No decirle a alguien Me siento re mal Porque alguien Me ofendió Pero los esposos Si tú compartes Tu herida Con tu mamá ¿Tú crees que tu mamá Vuelve a ver A tu esposo De la misma manera? ¿Tú crees que Si tú vas con tu mamá Y le dices Mamá Es que mi esposo Lo ha dicho En los cuerdos ¿Lo pondrá Que a tal igual? No De acuerdo La mamá Sábre comunicativa La va a decir A las hijas Si empieza el chismo Si tú Te lastimó Tu esposa Y vas Y se lo cuentas A los compadres Los hombres Son los machismosos Y se lo cuentan ¿Verdad? Y al rato Va a estar tu esposa En labios de todos Es importante Que compartas Que alguien Te lastimó No hay que ser discreto No se lo cuentas A tu mamá A tu hijo Lo peor Lo que vamos a hacer Es con los hijos Hay veces que El esposo me engañó A lo mejor El esposo anda Con la secretaria Y van Y se lo cuentan A los hijos Un niño ¿Qué vas a ver De la infidelidad? Él está jugando Pero si tú Le metes eso En su cabeza ¿Tú crees que Va a volver a ver A su mamá De la infidelidad? No No Entonces Hay que aprender A perdonar Y contarlo Ahora sí Como dicen Los comerciales De la infidelidad A quien más confianza Le tengas ¿Verdad? Que es un sacerdote Una religiosa Un psicólogo Un amigo Muy prudente Pero no se lo puedes Comprar a todos Porque después Tú puedes perdonar Pero le dejes El problema A la otra persona ¿Sí me explico o no? Entonces perdonar Es compartir Leiría así Pero con personas Alegadas Que ni con hermana Todo lo que pasa Entre ustedes Ni con sus hermanas Lo compartan Porque si no Las cosas ya no son iguales Perdonar Es buscar razones Para querer perdonar ¿Por qué es bueno Que un esposo Perdone a su esposa? ¿Por qué es la mamá De sus hijos? ¿Por qué es bueno Que un esposo Perdone a su esposa? Porque a lo mejor En la enfermedad Ella lo va a cuidar Siempre hay que buscar Razones Para pedir perdón Y para perdonar Tú pregúntame ¿Qué razón tengo yo Para perdonar a mi esposa? A lo mejor Es la única persona Que tienes ¿Sí o no? Después Perdonar Significa buscar justicia Pero no desear De el infierno a nadie Porque también Es muy común Que me dicen Padre No lo perdone Pero que se vaya De el infierno Eso no está bien No está bien Perdonar No significa Mandar a alguien Al infierno Encontrarle un sentido A la ofensa ¿Qué sentido Tienen las ofensas? La cruz No tenemos una cosa acá Pero la cruz Se ve bonita La cruz se ve bonita Pero en tiempos de Jesús La cruz era El peor castigo Se le daba Solo A los que no tenían Papeles A los indocumentados Ahí está la cruz Se le daba A los que no eran Parte del imperio romano Se le daba A los peores ladrones Se les daba la cruz Se crucificaban Era la peor vergüenza De todas A los que eran Ciudadanos romanos Se les cortaba La cabeza Pero lo peor Era la cruz Pero nuestro Señor Transformó El peor castigo De todos Ahora En un símbolo De nuestra salvación Y traemos la cruz Enseñarles Que Dios Nos va a salvar Si o no Señor No va a por eso La traiga Yo te invito A que si ya sufriste Le des un centífago Tu sufrimiento Que sentido Tiene que yo Haya sufrido Que sentido Tiene Lo que yo Pasé A lo mejor A ti Te maltrataron Mucho Tus papás Que sentido Le puedes sacar Pues yo si voy a Hacer un padre Para mis hijos Yo si voy a Hacer una madre Para mis hijos A lo mejor A ti Te tocó Un esposo Que era alcohólico Y que tomaba mucho Y que a lo mejor Hasta te pegó Que significa eso Como lo vas a transformar Que vas a sacar Algo bueno De eso Todo tiene Algo positivo Si no sabes Que le puedes sacar Vente al sacerdote Y ponte de rodillas Y dile a Dios Que puedo aprender De eso Que estoy sufriendo Termino esta plática Hablándoles Sobre alguien Que supo perdonar Sobre San Juan Pablo II Nada más para que vean Si ustedes dicen A mi me tocó sufrir Espérate No han sufrido nada Vamos a hablar Sobre San Juan Pablo II San Juan Pablo II Cuando nació En menos de un mes Su mamá Se murió Le dio tifoide Y se murió Creció huérfano De mano Sin mamá San Juan Pablo II Pudo haber elegido Estar enojado Con Dios Porque él Me mató A mi mamá Mas sin embargo San Juan Pablo II Supo esperar Supo tranquilizarse Supo esperar A los cinco años De San Juan Pablo II Se muere su papá Queda huérfano Completamente Tiene todas las razones Que algunas personas Aquí pudieran tener Para estar enojadas Toda la vida Porque soy huérfano Porque nadie me quiso Porque nadie está conmigo San Juan Pablo II Empezó a vivir Con los tíos Y luego con otros tíos Porque no lo recibían En su casa No por mucho tiempo Si o no Pero supo esperar A los diez años Su hermano Muere también Su hermano mayor Muere Todo se queda Completamente solo A los diez años De edad Razones Para estar enojado Hay muchas Después San Juan Pablo II Quiere estudiar Pero Era huérfano No tenía nadie Y tiene que trabajar En las minas Hay muchos De nuestros jóvenes Hasta nosotros Que nos enojamos Porque decimos Yo tengo que trabajar Y estudiar al mismo tiempo Mis papás Quieren que laven los trastes Todos los días ¿Verdad? Se dicen los jóvenes Pero San Juan Pablo II Tuvo que Trabajar en la mina Para poder estudiar Después A los veinticuatro años San Juan Pablo II Dice Voy a hacer Voy a entrar al seminario Quiero ser padre Entonces Vete al seminario Todo contento Él sigue adelante Y comienza La segunda guerra mundial Cierra el seminario La vida de San Juan Pablo II Parece que es una tragedia Huérfano Sin nadie Pobre En un país Comunista ¿Verdad? Por eso esta iglesia es de polacos ¿No? La iglesia es de polacos ¿No? Entonces Todas las de perder No podía ser sacerdote Tenían que esconderse Para celebrar la santa misa Pero San Juan Pablo II Se rajó ¿Si o no? San Juan Pablo II Se enojó Le reclamó a Dios Oye yo quiero ser padre Y mandas la guerra mundial acá ¿No? ¿Qué hizo San Juan Pablo II? Siguió adelante Su vida no estaba terminada Todo parece bien pintar Para San Juan Pablo II A los cincuenta y ocho años Lo ordenan obispo Lo ordenan obispo Y estalla la guerra civil en Colombia Pudo haberle reclamado a Dios Ay mira bonita cosa Me ordenan a su obispo Pero no puedo ni salir a la calle Los encerraron Los salí con el santísimo a la calle ¿Si se acuerdan? No no A los obispos los metían en la cárcel Y ahí lo nombra el obispo San Juan Pablo II Bien pudo haber dicho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tocó a mí? Pero San Juan Pablo II se enojó No Siguió tranquilo Siguió haciendo oración Sabía que era lo mejor Y iba a venir Llega 1978 Y ordenan papa a San Juan Pablo II Ese hombre que supo esperar Fue ordenado papa Y parece que todo está bien Que todo pinta bonito Lo visten de papa Visita México Regresa a Roma Y en su casa En su misma casa Saliendo a visitar a las personas Le tiran tres balazos Lo intentan matar San Juan Pablo II Otra desgracia Tenía todo para estar súper molesto con Dios Oye no manches Ya no tengo mis papás No tengo mi hermano Viví en la pobreza Me ordené a su obispo Cuando no pude hacerle en la calle ¿Yo no me haces papá Para que me disparan? Dios Juan Pablo II Le pudo haber reclamado eso a Dios ¿Pero le reclamó eso a Dios? No Pero no hay fotos Donde están perdonando A su agresor Parece que todo está bien Ya por fin El agresor en la cárcel Todo va bonito Y en el 2002 Parkinson ¿Si se acuerdan? Ya no podían encaminar ¿Cómo murió San Juan Pablo II? De Parkinson en su cama Colapsado por sus pulmones Él pudo haber reclamado Mil cosas a Dios Pero sabía que lo mejor Estaba por venir Y ahora es alto A lo mejor tú en tu matrimonio Y en tu vida Tienes muchas cosas Que reclamarle a Dios Muchas cosas Que reclamarle a tu esposo Tienes muchas cosas Para estar triste Pero te prometo Pero te prometo hoy A que vivas sin rencor A que vivas sin coraje Todas las cosas Todas las cosas que viviste Déjalas atrás Todo tu sufrimiento Déjalo atrás Porque si no lo dejas atrás Vas a ser la persona La más amargada del mundo Y amargados Y amargados ya vemos muchos ¿Si o no? Si Hoy te invito A que seas como San Juan Pablo II No reclames nada Y perdón Vamos a terminar Todos como familia Les invito a que se den las manos Otra vez Dense las manos Por favor todos También con amigos Si gusta Con amiguitos Con la familia Con los hijos Y les voy a pedir Que en un minuto De silencio Se comprometa ¿Verdad? A lo mejor no se van a perdonar Ahorita Porque no es el momento Pero quiero que se hablen Y quiero que se prometan Que van a hacer el esfuerzo Para que en este mes de febrero Se perdonen algo fuerte Algo que les haya causado El dolor en su corazón Abrázense Y comprometanse Por favor Váganse esa promesa E intentar perdonarse También las mamás Y los papás Los papás Y los hijos también Hermanos y hermanas Ofrezcamos Esta bendición Por todos los matrimonios Que Dios Todopoderoso El Creador del Cielo Y de la Tierra Bendiga a todos los matrimonios En especial a aquellos Que están atravesando Por una situación difícil Señor Sana a todos los matrimonios Sálvalos Le pido que tengan Un solo corazón Que se amen Que piensen en sus hijos Que recuerden Que se han prometido Amor eterno Dales mucha fortaleza Señor Para que todos los matrimonios Sigan adelante Con amor Y con santa reconciliación Señor Sana a todos los matrimonios Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y al Hijo